Bueno, se han presentado dos consorcios en UTE, dos grupos de empresas que obviamente tienen un impacto más que importante para el proceso porque al conformarse Unión Transitoria de Empresas de varias empresas, en la licitación en total participan siete empresas internacionales con dos UTE que nuclean a cuatro y a tres de ellas y en este sentido esta obra requiere una precalificación especial para las empresas que se presentan por eso es que se presentan en conjunto varias empresas internacionales y nacionales y pudimos recepcionar dos ofertas de dos UTE de siete empresas en total que a su vez también han enriquecido la propuesta en materia técnica y vamos a poder lograr de esta manera con la licitación de esta planta de tratamiento de líquido de fluente verdaderamente una infraestructura de alta tecnología como no existe en todo el norte de la Argentina que va a tratar los líquidos cloacales de todo el área metropolitana incluyendo Puerto Vilelas, Barranqueras y Fontana y esto para nosotros es muy importante, casi 500 millones de pesos en obra 460 y pico una oferta y 498 la otra así que bueno, esperemos que podamos lograr con la unidad técnica del Norte Grande su programa hídrico, cuanto antes la adjudicación de la obra para poder comenzarla en tiempo y forma ya que esta obra va concatenada con la obra de las troncales principales de líquidos cloacal y toda la refacción y recuperación del sistema cloacal existente que se abrieron los sobres el pasado 8 de octubre y entre esa obra también para el área metropolitana y esta suman una inversión de más de mil millones de pesos para estos próximos 24 meses en materia de infraestructura de cloaca y saneamiento para todo el área metropolitana